Hola, en este video vamos a continuar con el modelado de la casa Omnibus a modo de aprendizaje inicial del programa Revit, sobre todo del apartado de arquitectura. Entonces empezamos con esto. En este caso he preparado un plano CAD, que como ven acá es un plano solamente de líneas, sin capas, que me servirá para trazar justamente las medidas. Es importante que en este caso lo he ubicado en la coordenada XY para que en Revit sea más fácil pegarlo y a la vez siempre deben confirmar que sus unidades en AutoCAD estén trabajando en este caso en metros. Ya en el programa nos vamos a ir al emplazamiento para colocar nuestro plano. Ahí observamos lo que hicimos en la sesión anterior. Y vamos a poner en el menú Insertar, directamente Importar CAD. En este caso solamente... Y se importa de esta manera. Ahora, si no lo podemos seleccionar fácilmente porque hay muchas líneas, el Revit me permite con Tab, la tecla que está arriba de mayúscula, cambiar de qué cosa quiero seleccionar. Tab. Y ahora ya se puede seleccionar esto, el que es el plano, pero me presenta un clip aquí. Desactivo este clip para que yo lo pueda mover. Y ahora le pongo mover. Y vamos a ubicarlo donde yo sé que es la escalera. Esta parte de la escalera. Así que esta parte de la que voy a mover la voy a poner por acá, que es la parte de la escalera. Ahora, la imagen no está muy precisa porque la imagen la escalamos, la hemos trabajado sin dimensión exacta. En este caso entonces, para ejercicios simplemente de modelado, vamos a dejarlo como está. Y ahora que ya pegué el plano, voy a modificar la plataforma para que se deducue al plano. Entonces voy a apagar esto en la imagen. Pongo clic derecho. Ocultar en vista elementos. Si ustedes lo pueden observar en 3D, la plataforma no está para nada adaptada. Y lo que yo quiero es que se forme algo similar a esto. Una plataforma de todo este sector. Y que luego encima va a ir el suelo. Entonces empiezo a trabajarlo. Doble clic. Y ya se seleccionó con líneas fucsias. Ya me puedo pasar entre una y otra vista para adecuarlo a la dimensión que me ayuda del plano CAD. En este caso las líneas de Alautocad funcionan como líneas de modelo. Bien, entonces le agregamos acá un área de acceso. Ponemos un rectángulo. Y dibujamos directamente acá. Pero como vemos aquí, nos aparece una advertencia que dice que las líneas se solapan. Lo que pasa es que en el Revit no podemos dejar las líneas que se superpongan. Tenemos que conformar un solo polígono. Ok, ahora sí. Aparece todo con un polígono cerrado. Si le pongo el check de aceptar. Y me voy al 3D. Ahora sí he conformado un solo polígono. Ahora, en las fotos yo puedo observar que en toda esta parte hay un área nivelada. Para poder hacer eso en este programa, tengo que pensar por dónde estaría la nivelación. Y voy a tener que eliminar algunas curvas de nivel y colocar otras. Por ejemplo, si yo sé esta altura en nivel total, entonces con esto yo puedo mover los puntos para que se alinen a estos de aquí. Aquí será muy importante que tengan líneas de referencia. Es decir, líneas de modelo. Entonces, nos vamos a ir a emplazamiento y en emplazamiento vamos a trazar este camino que va a ser el acceso. Vamos a ir a arquitectura y en arquitectura buscamos líneas de modelo. Y con las líneas de modelo podemos crear este acceso que se puede observar acá. Algo similar. Entonces, nos vamos para acá. Arquitectura, líneas de modelo. Y podemos dibujar. Si tenemos la referencia acá, perfecto. Si no, en este caso yo lo voy a hacer tentativamente. Si no, en este caso yo lo voy a hacer tentativamente. Esta plataforma está a 19 y nosotros queremos que todo este nivel de acá esté a 19. Vamos a hacerle clic. Editar superficie. Y ponemos acá colocar puntos. La elevación será entonces 19 para que coincida con la plataforma. Y vamos a colocar 19 en estos. Acá, por ejemplo. Entonces veo que el terreno se está adaptando a esta forma. Por aquí. Por acá. Y así puedo continuar. Pero también tengo la posibilidad de modificar los puntos que ya están construidos. Por ejemplo. Selecciono este punto. Y le puedo colocar 19. Para que coincida. Selecciono este punto y le puedo colocar 18. Por ejemplo. Selecciono este punto y le puedo colocar de repente 17. Para que no sea tan pronunciada la pendiente. Y puedo agregar puntos nuevos entonces. O modificar y editar superficie. Colocar punto. Y le voy a colocar ahora puntos a 18. Punto por acá. Y ya van a ver como la pendiente va cambiando. Ahora notemos como en esta parte se acumulan una cantidad de puntos. Que de repente no son necesarios. Podemos eliminar los puntos yendo al mismo emplazamiento. Editando la superficie. Y seleccionando los puntos. Y suprimirlos. Y así puedo crear una plataforma mucho más suave. Bien. Le colocaré el check de aceptar. Y veo como en este caso. La plataforma se vuelve mucho más asequible. Tengo también en la vista. Este cambio de material. Que se debería notar. No es una plataforma. Pero es un cambio de material. Entonces me voy a emplazamiento. Y voy a hacer uso de otra de las herramientas. De masa y emplazamiento. La cual se llama subregión. Ahora que ya estoy en subregión. Voy a seleccionar como dibujar. Voy a dibujar esto directamente. Esto va a ser un camino allanado. O afirmado. Bien. Como ven. Lo único que he hecho es dibujar cerrando un polígono. Voy a ponerle en aceptar. Y vamos a verlo en 3D. Y lo que va a pasar es que en 3D. Si hay diferencia de material. Esto. De esto otro. Y a esto le voy a aplicar luego otro material. Luego algunos puntos hay que corregirlos. Por ejemplo. Yo veo que esta parte de acá. Puede quedar mejor. Entonces ahí nos tomamos el tiempo. De ir editando la superficie. Editar superficie. Y vamos modificando los puntos. Y ahora lo que estoy haciendo. Es extendiendo un poco esta superficie. Por ejemplo. Si acá me queda 10. Y me quedaba justo en el punto. Pues entonces agrego otro punto más. Que mide 10. Y de esa manera evito que termine bruscamente mi terreno. En ese punto. Y así queda finalmente mi topografía. Bastante suavizada. Y creo que adaptada a la arquitectura. Muy bien. Ahora vamos a crear la segunda plataforma. En esta segunda plataforma. Nosotros podemos observar. De que está a más 2.25. Con esta característica. La de color azul. Es un camino de gravilla. Que lo podemos ver en las fotos. Empezamos entonces. Para marcar esta altura. De 2.12.5. Voy a dirigirme a los alzados. Le colocaré. A este segundo nivel. 2.12.5. Se redondea a 2.13. Pero este va a ser mi segundo nivel. Ok. A esta altura voy a ubicar la segunda plataforma. Entonces. Me voy a ir al masa de emplazamiento. Elijo plataforma de construcción. Y voy a seleccionar. Línea. Y con ello. Voy construyendo. Mi nueva plataforma. Busco el nivel. En el que yo quiero. Que es el nivel 2. Para recortar una línea. Lo que hago es seleccionar. Dividir elemento. Y selecciono. Acá. Por esa parte. Y me queda de esta manera. La plataforma. Al nivel 2. Le pongo el check de aceptar. Y me voy al 3D. A veces. A veces la plataforma no lo puedo seleccionar. Desde la vista en planta. Así que me voy al 3D. Para editarla. Le hago doble clic. Regreso a emplazamiento. Selecciono. Y arrastro. Hasta donde debe llegar. Le pongo el check de aceptar. Me voy al 3D. Y ahora sí. Toda esta parte de acá. Va a tener muros de contención. Según las fotos. Y con una pendiente menor. A la que se ve actualmente. Entonces. Ya tengo. La construcción de mi primera parte.